Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales materias primas para este día, jueves 14 de marzo de 2019. Comenzamos como siempre con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 25.766 puntos, muy cerquita del primer objetivo que es el máximo, del día de ayer es 25.785 puntos, al cual le sigue 25.876 y 25.980 puntos. O sea, la baja 25.669, luego 25.606, los mínimos del día 4 de este mes, más abajo 25.502 puntos. Los indicadores con alguna señal bajista, con un doble techo que se podría estar formando en esta temporalidad que quedaría desvirtuado al quiebre, no de este nivel, sino del siguiente, de 25.875 puntos. Entonces, está en el bus 500, cotiza 2.817 puntos, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con un primer objetivo en 2.821, luego 2.830 puntos. A la baja 2.806, 2.793, 2.780 puntos. En verdad que ahí aparecen los mínimos de la semana anterior y también los mínimos de esta semana que tienen además indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento y de divergencia entre sus líneas y la curva de precios, lo cual sugiere una caída del índice en las próximas horas que quedaría confirmado adquiere de 2.806 puntos. Sin embargo, una línea de tendencia alcista enmarca el movimiento del índice muy vertical con un punto de apoyo justamente en los mínimos de esta vera, 2.810 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 7.283 puntos, una tendencia alcista, otra vez cerca de los máximos de noviembre del año pasado que tocó el día de ayer en 7.292 puntos, luego 7.310, 7.336 puntos. A la baja 7.238 puntos, luego los máximos que se convierten en soporte del día 4 de marzo en 7.207 puntos, más abajo 7.162 los indicadores con algún nivel de agotamiento en el movimiento alcista que sugiere un retroceso del índice que sin embargo no se manifiesta por ahora en las velas que siguen marcando dirección alcista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.